La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Saludos para todos y bendiciones. El Señor nos invita a que vivamos su misericordia, a que recordemos la importancia de la misericordia, que su misericordia es inmensa. Nos invita a vivir con misericordia y que la misericordia sea un camino que también podamos realizar nosotros en nuestra vida. En el encuentro con el prójimo, en el crecimiento de nuestra vida cristiana, en nuestra actitud constante de nuestra vida cotidiana, en la respuesta a cada situación de nuestra vida, que sea la misericordia. Amar como Jesús, perdonar como Jesús, servir como lo ha hecho Jesús también desde la cruz y la resurrección para darnos a todos nueva vida. El Evangelio de este día, que es de San Mateo, capítulo 12, versículos 1 y 8, recuerda Jesús aquella frase importante que de cierta manera ilumina nuestra vida cristiana, da significado a nuestra vida cristiana, siguiendo a Jesús, por supuesto, y a sus palabras, cuando nos dice misericordia quiero y no sacrificio. Es sobre aquella controversia de que se podía o no se podía hacer algún tipo de labor los sábados. De manera especial, narra el Evangelio de cómo los discípulos empezaron a tomar trigo de los sembradíos porque tenían hambre. Y los fariseos le acusaban. ¿Por qué los discípulos hacen esto el sábado cuando no está permitido? Pues bien, Jesús les enseña y nos enseña que Él es el dueño del sábado, que Él es más grande que el sábado, que Él es más grande que cualquier cosa. Y nos permite también vivir esa grandeza en nuestro corazón, en nuestra vida, para que vivamos la misericordia. No podemos limitarnos a una condición de ley, limitarnos a esas condiciones para hacer a un lado el bien, para hacer a un lado la paz o la reconciliación. La misericordia está por encima, el amor de Dios está por encima de todas aquellas cosas que nos quieran limitar. Incluso con la ley pudieran arremeterse contra la vida, pero la misericordia de Dios defiende la vida, la misericordia de Dios defiende a la persona, ama a la persona. Y nos enseña también a todos nosotros a amar la vida, amar al prójimo y también dar respuesta de lo que somos, hijos de Dios. Por eso recordemos esta invitación de Jesús. Misericordia quiero y no sacrificio. Que seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.